Miércoles 4 de Enero, tiempo de Navidad, semana segunda, oración de la mañana. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo 94, invitación a la alabanza divina. Antífona, a Cristo que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Cristo que por nosotros ha nacido, venid, adoremosle. Salmo 76 Recuerdo del pasado glorioso de Israel Antífona Dios mío, tus caminos son santos, que Dios es grande como nuestro Dios. Alzo mi voz a Dios gritando, alzo mi voz a Dios para que me oiga. En mi angustia te busco, Señor mío. De noche extiendo las manos sin descanso, y mi alma rehúsa el consuelo. Cuando me acuerdo de Dios gimo, y meditándome siento desfallecer. Sujetan los párpados de mis ojos, y la agitación no me deja hablar. Repaso los días antiguos, recuerdo los años remotos. De noche lo pienso en mis adentros, y meditándolo me pregunto. ¿Es que el Señor nos rechaza para siempre, y ya no volverá a favorecernos? ¿Se ha agotado ya su misericordia, se ha terminado para siempre su promesa? ¿Es que Dios se ha olvidado de su bondad, o la cólera cierra sus entrañas? Y me digo, qué pena la mía, se ha cambiado la diestra del Altísimo. Recuerdo las proezas del Señor. Sí, recuerdo tus antiguos portentos, medito todas tus obras, y considero tus hazañas. Dios mío, tus caminos son santos. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú, oh Dios, haciendo maravillas, mostraste tu poder a los pueblos. Con tu brazo rescataste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vio el mar, oh Dios, te vio el mar y tembló, las olas se estremecieron. Las nubes descargaban sus aguas, retumbaban los nubarrones, tus saetas zigzagueaban. Rodaba el fragor de tu trueno, los relámpagos delumbraban el orbe, la tierra retembló estremecida. Tú te abriste camino por las aguas, humbado por las aguas caudalosas, y no quedaba rastro de tus huellas. Mientras guiabas a tu pueblo como a un rebaño, por la mano de Moisés y de Aarón. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios mío, tus caminos son santos, que Dios es grande como nuestro Dios. Cántico Alegría de los humildes en Dios Antífona Mi corazón se regocija por el Señor, que humilla y enaltece. Mi corazón se regocija por el Señor, mi poder se exalta por Dios. Mi boca se ríe de mis enemigos, porque gozo con tu salvación. No hay santo como el Señor, no hay roca como nuestro Dios. No multipliquéis discursos altivos, no echéis por la boca arrogancias, porque el Señor es un Dios que sabe, Él es quien pesa las acciones. Se rompen los arcos de los valientes, mientras los cobardes se ciñen de valor. Los hartos se contratan por el pan, mientras los hambrientos no tienen ya que trabajar. La mujer estéril da a luz siete hijos, mientras la madre de muchos se marchita. El Señor da la muerte y la vida, hunde en el abismo y levanta. Da la pobreza y la riqueza, humilla y enaltece. Él levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para hacer que se siente entre príncipes y que herede un trono de gloria. Pues del Señor son los pilares de la tierra, y sobre ellos afianzó el orbe. Él guarda los pasos de sus amigos, mientras los malvados perecen en las tinieblas, porque el hombre no triunfa por su fuerza. El Señor desbarata sus contrarios, el Altísimo truena desde el cielo, el Señor juzga hasta el confín de la tierra. Él da fuerza a su Rey, exalta el poder de su ungido. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi corazón se regocija por el Señor, que humilla y enaltece. Salmo 96 El Señor es un Rey mayor que todos los dioses Antífona El Señor reina, la tierra goza El Señor reina, la tierra goza, se alegran las islas innumerables. Tiniebla y nube lo rodean, justicia y derecho sostienen su trono. Delante de Él avanza fuego, abrazando en torno a los enemigos. Sus relámpagos delumbran el orbe, y viéndolos, la tierra se estremece. Los montes se derriten como cera ante el dueño de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia, y todos los pueblos contemplan su gloria. Los que adoran estatuas se sonrojan, los que ponen su orgullo en los ídolos. Ante Él se postran todos los dioses. Lo oye Sion y se alegra. Se regocijan las ciudades de Judá por tu sentencia, Señor. Porque Tú eres Señor Altísimo sobre toda la tierra, encumbrado sobre todos los dioses. El Señor ama al que aborrece el mal, protege la vida de sus fieles, y los libra de los malvados. Amanece la luz para el justo, y la alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos con el Señor, celebrad su santo nombre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor reina, la tierra goza. Lectura del profeta Isaías Volveos hacia mí para salvaros, con fines de la tierra, pues yo soy Dios y no hay otro. Yo juro por mi nombre, de mi boca sale una sentencia, una palabra irrevocable. Ante mí se doblará toda rodilla, por mí jurará toda lengua. Responsorio breve El Señor revela su salvación. Aleluya, aleluya. El Señor revela su salvación. Aleluya, aleluya. Los confines de la tierra la han contemplado. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. El Señor revela su salvación. Aleluya, aleluya. Lecturas del oficio Primera lectura De la carta a los colosenses La vida nueva en la familia cristiana Hermanos, todo lo que de palabra o de obra realicéis, sea todo en nombre de Jesús, ofreciendo la acción de gracias a Dios Padre por medio de Él. Vosotras mujeres, sed sumisas a vuestros maridos, como es conveniente que se haga entre miembros de Cristo. Y vosotros, hombres, amad a vuestras esposas, y no seáis duros con ellas. Vosotros, hijos, por vuestra parte, obedeced en todo a vuestros padres, pues esto es lo que agrada a Dios. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se hagan pusilánimes. Vosotros, subordinados, obedeced en todo a vuestros superiores de aquí abajo. No seáis como quien solo trabaja en presencia del amo, como pretendiendo halagar a los hombres, sino trabajad con rectitud de intención y en el temor de Dios. Lo que hacéis, hacedlo con toda el alma como para servir al Señor y no a los hombres, sabiendo bien que recibiréis del Señor en recompensa la herencia. Servid a Cristo Señor, y quien comete una injusticia, recibirá el pago de su injusticia. No hay acepción de personas en Dios. Y vosotros, patrones, proveed a vuestros sirvientes de lo que es justo y equitativo, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en el cielo. Responsorio Todo lo que de palabra o de obra realicéis, sea todo en nombre de Jesús, ofreciendo la acción de gracias a Dios Padre por medio de Él, sea todo en nombre de Jesús. Segunda lectura de los capítulos distribuidos en cinco centurias de San Máximo Confesor Abad Misterio siempre nuevo El Verbo de Dios nació según la carne, una vez por todas, por su bondad y condescendencia para con los hombres, pero continúa naciendo espiritualmente en aquellos que lo desean. En ellos se hace niño, y en ellos se va formando, a medida que crecen sus virtudes. Se da a conocer a sí mismo en proporción a la capacidad de cada uno, capacidad que él conoce. Y si no se comunican toda su dignidad y grandeza, no es porque no lo desee, sino porque conoce las limitaciones de la facultad receptiva de cada uno, y por esto nadie puede conocerlo de un modo perfecto. En este sentido, el apóstol, consciente de toda la virtualidad de este misterio, dice, Jesucristo es el mismo hoy que ayer y para siempre, es decir, que se trata de un misterio siempre nuevo, que ninguna comprensión humana puede hacer que envejezca. Cristo que es Dios, nace y se hace hombre, asumiendo un cuerpo y un alma racional, Él por quien todo lo que existe ha salido de la nada, en el oriente una estrella brilla en pleno día y guía a los magos hasta el lugar en que yace el verbo encarnado. Con ello se demuestra que el verbo contenido en la ley y los profetas supera místicamente el conocimiento sensible y conduce a los gentiles a la luz de un conocimiento superior. Es que las enseñanzas de la ley y los profetas cristianamente entendidas son como la estrella que conduce al conocimiento del verbo encarnado a todos aquellos que han sido llamados por designio gratuito de Dios. Así pues, Dios se hace perfecto hombre sin que le falte nada de lo que pertenece a la naturaleza humana, excepción hecha del pecado, el cual por lo demás no es inherente a la naturaleza humana. De este modo ofrece a la voracidad insaciable del dragón infernal el señuelo de su carne excitando su avidez, cebo que al morderlo se había de convertir para él en veneno mortal y causa de su total ruina, por la fuerza de la divinidad que en su interior llevaba oculta. Esta misma fuerza divina serviría en cambio de remedio para la naturaleza humana, restituyéndola a su dignidad primitiva. En efecto, así como el dragón infernal, habiendo inoculado su veneno en el árbol de la ciencia, había corrompido al hombre cuando éste quiso gustar de aquel árbol, así también aquel cuando pretendió devorar la carne del Señor, sufrió la ruina y la aniquilación por el poder de la divinidad latente en esta carne. La encarnación de Dios es un gran misterio y nunca dejará de serlo. ¿Cómo el verbo que existe personal y sustancialmente en el Padre puede al mismo tiempo existir personal y sustancialmente en la carne? ¿Cómo siendo todo el Dios por naturaleza, se hizo hombre todo él por naturaleza, y esto sin vengua alguna ni de la naturaleza divina, según la cual es Dios, ni de la nuestra según la cual es hombre? Únicamente la fe puede captar estos misterios. Esta fe que es el fundamento y la base de todo aquello que excede la experiencia y el conocimiento natural. Responsorio La palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros, y hemos visto su gloria, gloria que recibe del Padre, como hijo único lleno de gracia y de verdad. Ya al comienzo de las cosas existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Y hemos visto su gloria, gloria que recibe del Padre como hijo único, lleno de gracia y de verdad. Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo estaba Juan con dos de sus discípulos, y fijándose en Jesús que pasaba, dice, Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió, y al ver que lo seguían les pregunta, ¿Qué buscáis? Ellos le contestaron, Rabí, que significa maestro. ¿Dónde vives? Él les dijo, Venid y lo veréis. Entonces fueron, vieron dónde vivía, y se quedaron con él aquel día. Serían las cuatro de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón, y le dice, Hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo, y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo, Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que se traduce Pedro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cántico evangélico. Cántico evangélico. Cántico de Zacarías, el Mesías y su precursor. Antífona. Cristo nuestro Dios, que posee la plenitud de la divinidad, al nacer como hombre, ha renovado la humanidad. Aleluya. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación, en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza, y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo nuestro Dios, que posee la plenitud de la divinidad, al nacer como hombre, ha renovado la humanidad. Aleluya. Preces Glorifiquemos a Cristo, Verbo Eterno del Padre, manifestado en la carne, contemplado por los ángeles, y predicado a los paganos, y digámosle devotamente. Te adoramos, Hijo Unigénito de Dios. Libertador del género humano, que naciendo de la Virgen, has venido a renovar el mundo, líbranos por intercesión de María, de toda corrupción de la carne. Te adoramos, Hijo Unigénito de Dios. Tú que desde el cielo hiciste brillar en la tierra la justicia increada, ilumina con la claridad de tu luz el día que empezamos y toda nuestra vida. Te adoramos, Hijo Unigénito de Dios. Hijo de Dios, que nos has revelado el amor del Padre, haz que también nuestra caridad manifieste a los hombres el amor de Dios. Te adoramos, Hijo Unigénito de Dios. Tú que quisiste acampar entre nosotros, haz que seamos dignos de morar contigo en tu reino. Te adoramos, Hijo Unigénito de Dios. Pedimos por nuestras necesidades, por la iglesia, especialmente en Nicaragua y en Alemania, por el fin de la guerra de Ucrania. Con el deseo de que la luz de Cristo ilumine a todos los hombres y que su amor se extienda por toda la tierra, pidamos al Padre que su reino venga a nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oremos. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que tu Salvador que has enviado del cielo como una luz nueva para redimir al mundo, nazca también en nuestros corazones y lo renueve continuamente. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Gracias por ver el video.